Bueno, Rodolfo, un nuevo River Store. Hace un tiempito justamente hacíamos una nota similar. Un nuevo River Store, ¿qué sensaciones te deja? Bueno, de seguir creciendo, que la gente de River pueda tener la opción de tener estas posibilidades, de tener otra ropa distinta a la de la camiseta o algo más. Y a su vez también, este es el que está en nuestra casa. Y la verdad que está muy lindo, los acabo de felicitar porque no lo había visto. Me gusta mucho y creo que la gente de River lo va a disfrutar mucho cuando venga al museo. Paralelo a la renovación del River Store, digo, tiene que ver con la inauguración del River Store, perdón, con la renovación del museo. Te quiero preguntar principalmente por esta renovación que tiene que ver con un lado tecnológico, con un lado de inclusión hacia el hincha de River. Contame qué sentís y qué pudiste ver y qué opinás al respecto de esta renovación del museo de River. Bueno, es algo maravilloso porque, bajo un punto de vista tecnológico, River se ha instalado como el museo más moderno del mundo. Tener realidad virtual y una serie de otras cosas que se le han agregado, permite decir que no hay ningún museo en el mundo tan moderno como el de River. Y después, para nosotros, el hecho de tener como hinchas otro espacio más de todo lo que ha ganado este equipo, de todas estas copas que ha obtenido, y donde este equipo y este cuerpo técnico nos dio tanta alegría y tanta felicidad, y donde tuvimos que agrandar el espacio. Y bueno, ojalá tengamos que seguir agrandándolo porque se siga ganando. Te quiero preguntar por el momento en el que Amadeo bajó de ese viejo colectivo de la línea 109, digo, ¿qué sentiste en ese momento? Un merecido también homenaje a Amadeo en este día de la renovación del museo. Sí, en Amadeo están representados todos los que con esta máquina que está aquí, y que han hecho la historia de River. En Amadeo están representados los Moreno, los Pedernera, los Labruna, los Alonso, los Francescoli, los Ortega, los Cabenagui, por nombrar algunos. Y realmente Amadeo cuando bajó, con su gorra, gorra que usó cuando terminaba ya su carrera y que usó tantas veces, la famosa gorra. Y a Amadeo, una emoción inmensa, es el presidente que realmente River debería tener, ya que lo merecía, y es al cual todos los río de Platenses nos alegramos y festejamos siempre que estamos con ellos. Rodolfo, muchísimas gracias. No, porque gracias a ustedes. Gracias.